¡El tiro! ¡Gol! ¡Gol de García! Golazo, anticipa muy bien en el rebote y la cuelga. Mi hijo, Armin, bueno, pues ahí están, Paulina, tus saludos. Ahí está la oportunidad, viene el disparo. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Apareció Jaqueline García, le pegó de pierna derecha! ¡Ah, se retumbó! Donde Mónica Ocampo vuelve a tener el esférico. Aquí está el tiro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de las Cusas! Cortés llega muy bien desde el fondo y marca un golazo para el 2 a 0. ¡Fútbol en tus manos! ¡Vencel!